Comenzó el proceso de marcha blanca de las cámaras de seguridad que fueron instaladas en la ciudad de Purranque. El alcalde de la comuna, Héctor Barría, presentó el nuevo sistema de seguridad ante miembros del Consejo de Seguridad, carabineros, policía de investigaciones y juzgados de policía local. Creo que esto también refleja un poco la preocupación y la ocupación que tenemos, esto es por puro fondo municipal, este proyecto que se está logrando y esperamos que cumpla con algunas de las perspectivas, porque son algunos de los puntos críticos de la ciudad de Purranque. Sector de estación, por ejemplo, terminal de buses, nos dicen que los días viernes se pone un poquito dinámico, el centro de estudiantes, se puede entre los sábados también, ahí cerca del Unimar, las ofertas de la cerveza, el sector de la calle, el camino real, donde más, la esquina de gimnasio, la esquina de Vigna, hay alguna vez que se denunció que había casi un delito por día, bueno, hay que invitar a los vecinos que hagan denuncia y si hacen la denuncia pueden contar con este respaldo. Y hoy podemos contar con un sistema que tiene en total 22 cámaras. Lo que ustedes pueden ver acá son 16 cámaras de registro, cierto, de movimiento ciudadano, y hay otras 8 que están enfocadas en la plaza de armas, donde también logramos resguardar, y fue un compromiso que adquirimos con ellos, las garitas de taxi, que también habían tenido algunos inconvenientes, especialmente en la noche. La plaza de armas está prácticamente cubierta en un 100% con este sistema y eso se registra en el municipio de Purranque, bajo la misma modalidad y bajo el mismo reglamento que ustedes tienen en sus manos. Este reglamento fue conversado con el Consejo Municipal, fue sancionado por ellos. Este es un trabajo que la municipalidad ya venía planteando hace un par de años atrás y que bueno, que a la fecha se concretó con estas cámaras, si en cierto ayuda y aporta al resguardo y la seguridad de la ciudadanía, también va a ser un medio que va a facilitar para esclarecer una serie de hechos ante un hecho oponible. También va a facilitar la toma de decisiones y desgrimir al juzgado de policía local al momento de ocurrir un accidente de tránsito. Yo pienso que esta iniciativa que ha tenido la municipalidad es bastante positiva y favorable en cuanto al establecimiento y seguridad de la comunidad en sí, el cual conforme a las palabras que señalaba el alcalde era el comienzo y esto sigue ahí implementando a medida que pasa el tiempo. La inversión en seguridad, cierto, el aporte que hace un sistema de cámaras dice relación no solamente con lo que permite el rescate de evidencia al momento de una investigación, sino que además permite disuadir situaciones indeseadas, por lo que aporta un valor social que es relevante para la comunidad. Desde ese punto de vista es sin duda una herramienta muy útil. Se trata del sistema de registro audiovisual que permitirá brindar mayor seguridad a los vecinos y vecinas de Purranque, especialmente en puntos críticos o de alta recurrencia de delitos.